No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor y Travesuras. Detente, ¿qué estás haciendo? Necesito tu ayuda, Majo. ¿Y ahora qué quieres, Memetian? Cada vez que te ayudo, algo sale mal. Si descubren que estás desempleado, no te permitirán ver a tu hijo. Eso lo sé. ¡La policía! ¡Memo, la policía! ¡Memo, la policía! ¡La policía! Un nuevo episodio de Amor y Travesuras. Hoy, solo por Canal de Drama.